¿Dónde nos llegó la imaginación? Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz junto a las semillas de cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo De nieve huracán y abismos en sitio de mi recreo Música Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia lo ves bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo De nieve huracán y abismos en sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo Allí es donde me recreo Música 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 Música